Recogelá, recogelá, las páginas amarillas Recogelá, recogelá, las páginas amarillas Están por todos lados, en temas supermercados Sobre hasta el calendario, con las latinas o con más Ya estás buscando abogados, doctores, constructores Todo lo profesional para tus necesidades Las páginas amarillas, siempre gratis las tendrás Todo lo que andas buscando, aquí tú lo encontrarás Recogelá, recogelá, las páginas amarillas Recogelá, recogelá, las páginas amarillas Amigas